Cinco manifestantes más murieron el lunes en las protestas de Perú, que reclaman la renuncia de la recién nombrada presidenta Dina Boluarte. En total ya son siete los fallecidos en las protestas, que continúan a pesar del anuncio de Boluarte de adelantar elecciones para abril de 2024. El anuncio atizó a los manifestantes que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, el cierre del parlamento y comicios inmediatos. Uno de los decesos de lunes ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, donde estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los inconformes para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto, tomada por unos 1.500 manifestantes. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada la fuerza por manifestantes. Otros cuatro civiles fallecieron durante marchas repelidas por policías antimotines en el departamento de Apurímac, cuna de Boluarte. Entre los muertos figuran tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años. En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la fiscalía y una comisaría. En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía, con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso. El gobierno declaró el lunes el estado de emergencia por 60 días, en siete provincias de la región de Abancay. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia. El expresidente Castillo está detenido por orden de un juez, tras su fallido autogolpe de Estado el miércoles y posterior destitución por parte del Congreso. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción. Fue reemplazado constitucionalmente en la jefatura del Estado por su vicepresidenta, Dina Boluarte. El abogado de Castillo declaró a la prensa que se ha pedido la intervención de la Cruz Roja Internacional para que constate la salud del presidente y la defensa interpondrá una vea as corpus para obtener su inmediata libertad. Votaron una moción de vacancia que es ilegal. Esa moción de vacancia, esa resolución de vacancia no existe, señores. No tiene ningún efecto jurídico. Gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un paro indefinido a partir del martes y piden una nueva constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. El colectivo agrupa una docena de organizaciones y reclama además la inmediata libertad de Castillo, que fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México a solicitar asilo.